¡Santo, santo, osana! ¡Santo, santo, osana! ¡Osana, osana, osana, osana Cristo Jesús! ¡Osana, osana, osana, osana Cristo Jesús! Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. ¡Osana, osana, osana, osana Cristo Jesús! ¡Osana, osana, osana, osana Cristo Jesús! ¡Bendito el que viene en el nombre, en el nombre tuyo, Señor! ¡Bendito el que viene en el nombre, en el nombre tuyo, Señor! ¡Osana, osana, osana, osana Cristo Jesús! ¡Osana, osana, 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 osana Cristo Jesús! ¡Osana, osana, 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 osana! ¡Osana, osana, 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 os Gracias.